Acá tenemos la visión del periodista Antonio Caballero sobre el nacimiento de la violencia en Colombia con mayúscula. Y de este libro se pueden sacar gran cantidad de tesis que son muy interesantes para debatir. La primera, que la violencia en Colombia a partir del magnicidio a Jorge Elías del Gaitán fue una guerra civil no declarada. Y esto lo podemos también notar en diferentes fuentes como las que hemos analizado, como la del señor Velázquez. Ahorita miraremos también la de Melo. Y acá, en este libro que ya hemos analizado en la primera unidad del curso, cuando estuvimos hablando de las guerras civiles del siglo XIX, del legado de Santander y Bolívar, que es un legado que tiene que ver mucho con el tema del odio por el rival. Y quiero que hagamos unas distinciones conceptuales entre lo que es una guerra civil, lo que es un genocidio y también lo que es un conflicto armado. Son tres conceptos totalmente diferentes. La guerra civil tiene que ver con que participa gente que no es militar. Entonces, en este momento, en Colombia, podríamos hablar de una guerra civil o de un conflicto armado. La evidencia nos conduce a pensar que lo que tenemos en este momento es un conflicto armado. Un conflicto armado que tiene diferentes actores, como la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que, como les decía ahora, es muy polémico que un grupo paramilitar que un grupo paramilitar herede el legado de Gaitán y que se conozca también como el clan del Golfo. ¿Y por qué un grupo paramilitar se apropia del nombre de Gaitán? Porque la biología que tiene este grupo paramilitar tiene que ver con que ellos no combaten la población civil, sino que ellos combaten el socialismo, y el socialismo cuando se convierte en Estado. Y ellos tienen una concepción de matar guerrillas, pero no de matar población civil. Es decir, diferente a las llamadas águilas negras, que amenazan por igual a civiles y a guerrilleros. Y volviendo al tema de la guerra civil no declarada, es complejo, porque yo diría que sí estaba declarada, de pronto no estaba teorizada o conceptualizada así, pero la gente salía de misa a matar. Y el cura, como lo vimos en la película y en la obra Cóndores no entierran todos los días, el cura decía, hay que matar liberales. Matar liberales no es pecado. Si matas un liberal, Dios te perdona, porque estás matando un ateo. Los ateos son malos, son enemigos, están poseídos por el diablo. Entonces, cuando tú matas un liberal, estás haciendo patria. Y por eso, el mismo día que asesinan a Jorge Léser Gaitán, asesinan también sacerdotes. Porque es una guerra civil no declarada. Yo discuto lo de no declarar. Para mí sí estaba, de cierta manera, declarada. Y sí, es una guerra civil. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una guerra civil y un conflicto armado? Que la guerra civil es más sangrienta. Que involucra más a la población civil, valga la redundancia. La clase pasada, estudiamos con rigor, en la medida de las posibilidades de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las estadísticas más aterradoras, el 80% de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial son civiles. Solo el 5% de las víctimas de la Primera Guerra Mundial fueron civiles. Pero no podemos decir que la Segunda Guerra Mundial fue civil, porque era guerra entre diferentes naciones y colonias e imperios. En cambio, se habla de guerra civil cuando los que se matan son del mismo país y cuando las mayores víctimas son la población civil. En este momento, sigue habiendo víctimas civiles en este conflicto que hay en Colombia. Pero los números no son tan altos como en esta época de la violencia con mayúscula. Entonces, ahí está la diferencia entre violencia del conflicto armado y guerra civil. Y genocidio es cuando el gobierno de turno asesina sistemáticamente a civiles. Aquí hemos hablado del genocidio de Simón Bolívar, la Navidad Negra de Pasto de 1822. Hemos hablado del genocidio de la hegemonía conservadora en la época de Rafael Núñez. Entonces, hemos hablado del genocidio de Marco Fidel Suárez a los astres. Del genocidio del conservador Miguel Abadía Méndez en la masacre de las Bananeras. Del genocidio de Laureano Gómez con pájaros y chulavitas. Que también lo compartió Gustavo Rojas Pinilla. Y que empezó con Mariano Espina Pérez. Del genocidio de Guillermo León Valencia y la abuela de Paloma Valencia. Que se llamó el ataque a la marca Italia, que fue el que vio nacimiento a las FARC. El genocidio a la Unión Patriótica. El genocidio más reciente, que es el de los falsos positivos. Entonces, el genocidio es mucho más grave que la guerra civil y que el conflicto armado. Porque en el genocidio es el gobierno de turno como representante del Estado el que aniquila a población civil y a inocentes. Al menos en la guerra civil, los inocentes que mueren es por malas perdidas. Pero en la guerra civil, pelean personas que no son militares, pero que están fanáticos por una causa. Por eso, los peores episodios de la historia de Colombia son esos que acabo de mencionar. Y acá quiero compartirles lo que dice el señor Antonio Caballero sobre lo que él llama la guerra civil no declarada en Colombia. Bajo el gobierno de Laureano Gómez, no es ya conservatismo el que se instala, ni siquiera en su más extrema variedad ultramontana, sino el fascismo. Un fascismo cristiano. Entre otras cosas, el término de fascismo cristiano es redundante. Porque si ustedes ven, el fascismo italiano también era cristiano. La Alemania nazi también estaba de la mano con la iglesia católica. El fananjismo español, la dictadura de Franco, también estaba de la mano con la iglesia en dicho país. Que, entre otras cosas, no es una república, es un reino, el reino de España. Un fanatismo cristiano. Un nacionalcatolicismo. Respaldado por la iglesia, respaldado por la iglesia, a la manera del impuesto en España, por el régimen franquista. Pero que no reposaba como allá, en el ejército vencedor de una guerra civil abierta. Sino en las policías paralelas, irregulares y secretas de la guerra civil no declarada. Como se llamó desde entonces, a la creciente violencia. La Popol, policía política, el detectivismo del SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, antecesor del DAS. Recordemos que el DAS tuvo responsabilidad en el magnicidio a Luis Carlos Galán. Y que, en el gobierno de Uribe, el DAS tuvo un escándalo terrible porque se llenó de paramilitares. Y estaban utilizando el DAS y los organismos de inteligencia del Estado para espiar a opositores al gobierno de Uribe. A magistrados, a periodistas, a políticos como Piedad Córdoba, como Gustavo Petro. Y por eso, este tema del Servicio de Inteligencia Colombiano, es interesante verlo con lupa porque es el antecedente del DAS. Y los chulabitas y los pájaros que los estudiamos en la clase antepasada. Que le servían al régimen de fuerzas de intimidación y control rural. Hasta los primeros años 40, mediada la Guerra Mundial, Gómez había sido simpatizante del nazismo alemán, que había visto crecer durante sus años de embajador de Colombia en Berlín, a principios de los 30. Pero con la derrota de Hitler, y apoyado en su fanatismo anticomunista, no le fue difícil reconciliarse con el victorioso nuevo imperio norteamericano, hasta el punto de empeñarse en participar en la Guerra de Corea, el primer gran conflicto militar de la Guerra Fría, entre los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética y la China. Colombia fue entonces el único país de la mansa América Latina que contribuyó en el conflicto de la remota península asiática con un batallón de soldados y una fragata en defensa, como se dijo entonces, de la democracia. Ese es el cuentico que utilizaban los aliados para creerse superiores moralmente a los del Ejecimiento. Y es que somos los que defendemos las libertades y la democracia. Cuando el imperialismo británico ha sido el más sangriento de la historia, el imperialismo de Estados Unidos ha sido el que ha hecho más invasiones, el imperio francés también fue muy sangriento en África y en otros continentes, y el imperio soviético pues tampoco se quedó atrás. Los que ganan la Segunda Guerra Mundial son muy sangrientos, solo que estaban menos locos que Hitler, como lo habíamos dicho en la clase pasada. En este párrafo de Antonio Caballero hay algunos aspectos muy interesantes para analizar. Primero, lo que representa el presidente de Colombia, Laureano Gómez Castro, entre 1950 y 1953, representa el ultracatolicismo, el nazi arrepentido y derrotado que se convierte en pronorteamericano por ser antisocialista. Laureano Gómez Castro se montó con votos, ganando a él mismo, porque fue el único candidato a la presidencia, algo insólito en toda la historia de Colombia. Pero este tipo se montó con votos, pero instauró una de las peores dictaduras en la historia de Colombia. Y aquí, Antonio Caballero habla detalles de esa dictadura. ¿Usted cómo reconoce una dictadura? No solamente porque se sube por la fuerza, pero este no se subió por la fuerza, aunque se benefició de la muerte de Gaitán y de que el Partido Liberal no presentara candidato, y que solamente pudieran estar candidatos en ese momento del Liberal y del Conservador, sino que este es el beneficio de los enemigos liberales que son perfectos para hacerlos matar. Primero, porque son ateos, según lo que él trata de imponer, y segundo, porque son socialistas. O sea que en religión y en política son seres inferiores, y en clase social también son seres inferiores, son la chusma. Y en este régimen dictatorial de Laureano Gómez Castro es cuando las muertes se quintuplican en Colombia, cuando se confunde la guerra civil no declarada con el genocidio. Pero el genocidio supuestamente era mutuo, pero el que tenía el poder del Estado y del gobierno era el conservatismo. Los liberales habían perdido la presidencia desde 1946, cuando Gabriel Turbay y Jorge Léser Gaitán se dividieron, dividieron votos y dieron la victoria del conservador Mariano Ospina Pérez. Entonces, hay tres lecturas diferentes de lo que pasó en Colombia entre 1950 y 1953. Primero, fue un conflicto armado de larga duración y de mediana intensidad. Eso dicen algunas fuentes, que fue un conflicto armado, entre fanáticos liberales y fanáticos conservadores. Ya. Otras fuentes dicen que fue un genocidio del dictador Laureano Gómez Castro a los liberales. Y otros dicen que fue un gobierno maravilloso que nos estaba librando de la plaga socialista y comunista en Colombia. Esa es la mirada macartista, en donde al ateo, al liberal y al socialista hay que matarlo porque no merece vivir, porque no es humano, porque no cree en nuestro Dios, en nuestra iglesia, porque no cree en nuestra ideología capitalista, porque no es de nuestra misma clase social. Es una chusma que hay que eliminar. Esa es la mirada de la extrema derecha, que todavía se acerca bastante a lo que defienden personajes como María Fernanda Cabal. Que María Fernanda Cabal ha sido líder de la extrema derecha, pues diciendo que los obreros asesinados en los baraneros merecían morir por guerrilleros. Y que estos liberales de esta época también merecían morir por guerrilleros, por ateos y por socialistas. Entonces, aquí entra un tema muy interesante, que también quiero que hoy lo profundicemos, porque ahí tengo unos testimonios que son muy valiosos. La guerra de Corea, que fue la primera guerra en el marco del nuevo enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La guerra de Corea es un lunar muy fuerte en nuestra historia, porque como muy bien lo dice aquí Antonio Caballero, el único país de la región, el único país de América Latina que llevó mercenarios a la guerra de Corea fue Colombia, con el famosísimo batallón Colombia, que todavía, hasta hace poco había algunos sobrevivientes de la guerra de Corea, que ahorita vamos a escuchar algunos de sus testimonios. La guerra de Corea es de las guerras más inútiles de la historia humana. Porque bueno, por lo menos la Segunda Guerra Mundial le dio territorio a los gringos, a los soviéticos, les devolvió territorios y colonias a los franceses, a los británicos. Pero en la guerra de Corea, ni Corea del Norte, ni Corea del Sur, no hay territorio. O sea, todo quedó tal cual. O sea, fue una guerra que duró tres años a costa de nada. Porque uno dice, bueno, por lo menos en la Primera Guerra Mundial se cayó el Imperio Turco-Otomano, se cayó el Imperio Austro-Húngaro, se cayó el Imperio Ruso-Sarista. Pero en la guerra de Corea no pasó nada. Se mataron tres años y estos regalados del batallón Colombia fueron a matarse allá por nada. Y lo más triste fue que esos gobiernos que utilizaron estos mercenarios, luego los abandonaron. Y algunos de ellos se quejan de ese abandono de los gobiernos. Y ellos se consideran héroes de la guerra de Corea, héroes de la patria. Héroes de la patria por pelear a favor de los amos de Estados Unidos, qué belleza. Y de Corea del Sur. O sea, ¿qué sabe un colombiano de Corea del Norte o de Corea del Sur? Muy poquito. Entonces, nos metimos en una guerra que no nos importaba, pero que sí importaba a nuestro amo, Estados Unidos. Entonces, me parece muy bacano lo que dice aquí el señor periodista Antonio Caballero. Y también les quiero compartir otro párrafo que también nos invita a una reflexión muy interesante. Dice, eso en lo internacional, por poca democracia que fuera entonces la representada por el régimen dictatorial de Corea del Sur, en lo interno, el propósito del gobierno de Laureano Gómez no era tampoco democrático. Era la instauración de la autocrática república hispánica cristiana modelada sobre la política de Dios y gobierno de Cristo, propuesta por Quevedo en el siglo XVII y más contemporáneamente sobre el nacionalcatolicismo de la falange española, y el estado novo del dictador portugués, Oliveira Salazar. Para eso, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, que debía refundar las instituciones políticas de Colombia. Nada es novedoso en Colombia. Entre tanto, y mientras la violencia continuaba creciendo en todo el país, 50.000 asesinados políticos en el año 50. El gobierno de Laureano Gómez tomaba decisiones prácticas mediante decretos de estado de sitio y ante una ANAC convocada y a medio nombrar sobre bases sectoriales representantes de la ANDI, la Asociación Bancaria, FENALCO, la Federación de Cafeteros, la Iglesia y los sindicatos católicos, y al margen del sufragio universal considerado por el presidente la madre de todas las calamidades, pero tal constituyente no había sido reunida todavía y duraría más de tres años sin serlo. Decisiones prácticas para abolir las libertades políticas de prensa, reunión y manifestación, instaurar la censura y propiciar la instalación desde arriba de un orden social cristiano. De ahí el proyecto de recristianización de la enseñanza mediante la expulsión de los maestros y maestras liberales de pésimas costumbres para limitar y limpiar el desgreño moral de los años de la República Liberal con sus perversiones, educación mixta, enseñanza sexual y deportes femeninos en obedecimiento de los planes mazónicos, que recuerden que también había odio contra los mazones porque los asociaban con ateísmo. Este fárrafo dice tres cosas muy interesantes para que ahí sí entremos a escuchar los testimonios de la guerra de Corea. Miren, lo que montó Laurelo Gómez no solo fue una dictadura extrema derecha conservadora, fue una dictadura teocrática, muy parecida a las de la Edad Media o a la que montó la Regeneración en el 86. No había libertad de culto, no había libertad de prensa, no había libertad de opinión y lo más grave, se mataba al que pensaba distinto. ¿Y quiénes eran los que los mataban? Los policías, los chulavitas, porque los pájaros eran como paramilitares, por eso los llamaban protoparamilitares. Pero los chulavitas eran la Policía Nacional del momento, que en esa época no se llamaba Policía Nacional, era la POPOL, Policía Política. Entonces, si en este momento todavía vemos que la policía está politizada, y en el paro del 2021 lo vimos, que la policía mató más de 80 personas, una policía uribista politizada, imagínense en esta época en donde el fanatismo político y politiquero era más alto, recientemente habían matado a Gaitán, habían matado a curas, con todo lo que eso implica para un católico que un liberal mató a un cura. Entonces, no teniendo con la guerra interna, mal llamada guerra civil no declarada, mandar un batallo con una guerra ajena, de Corea del Norte contra Corea del Sur, una guerra solamente para la mera y las suaves a Estados Unidos. Entonces, eso es Colombia. Colombia es un país bastante sometido por diferentes ideologías, por fanatismos, y la religión sigue metiéndose en la educación, en la sexualidad. Miren que el plebiscito se resolvió por el tema de la religión, básicamente. Por eso fue que se perdió el plebiscito, porque dijeron mentiras respecto a la religión. ¿Qué dices, compañera? Bueno, eso es bueno para debatir, porque para mí eso no es beneficio, pero sí es respetable que alguien lo vea como un beneficio que pueda ir a Corea sin visa. Pero eso es a los miedos de los héroes. Bueno, y si a eso vamos, pues también la Segunda Guerra Mundial trajo los beneficios de territorio para esos países. O sea, los lindos se volvieron muy ricos después de la Segunda Guerra Mundial, porque el tratado de Bretton Woods se hizo más fuerte, el dólar se hizo más fuerte, el plan Marshall, el plan Marshall que era para recuperar la economía europea, favoreció a Estados Unidos. No es que la Segunda Guerra Mundial fue muy buena para Estados Unidos. La guerra de Corea, bueno, no es un territorio para nadie, todo quedó tal cual. Lo que digo yo es que eso no justifica las pérdidas humanas. O sea, decir, ay, no, es que tenemos visa. Pues nosotros tenemos visa para muchos países y no hemos sido mercenarios de esos países. O sea, por eso digo yo que son beneficios muy leves. Porque, bueno, uno dice, la guerra contra los españoles...